El Evangelio del día de hoy ha sido tomado del capítulo número 23 de San Mateo. Creo que es una muestra bastante clara de cómo la mentira se parece tanto al cáncer. Tristemente, esta enfermedad que muchos hemos tenido cerca por distintos motivos en nosotros mismos o en parientes nuestros, esta enfermedad tiene una característica y es que en la mayor parte de los casos empieza a extenderse. Hay una palabra que se utiliza sobre este mecanismo que tiene el cáncer para afectar otras partes del cuerpo. Se llama metástasis. La metástasis es, diríamos, una estrategia que tienen las células del cáncer para moverse en el cuerpo y para iniciar nuevos tumores, nuevas afecciones en otras partes del cuerpo. Básicamente, lo que parece que sucede es que algunas células de estos tumores que ya existen se van a través de los sistemas sanguíneos o linfáticos y llegan a otras partes del cuerpo y allá empiezan a extenderse también. Bien, es especialmente este aspecto de metástasis el que quiero destacar hoy porque aparece en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Nos damos cuenta que Cristo dice a estos fariseos, les dice, ustedes son unos mentirosos, ustedes son unos hipócritas, porque tienen una fachada, tienen una apariencia, pero luego resulta que por dentro están llenos de podredumbre. Podríamos decir que ese es el tumor principal. Pero luego, cuando una persona tiene ese tumor en su vida, luego traduce, luego traslada esa mentira a otras áreas de su vida. Y eso es lo que está sucediendo, lo que vemos que está sucediendo aquí, porque nos damos cuenta que esta mentira de los fariseos, ese creerse buenos, ellos lo quieren trasladar a la época de los profetas. Y ellos quieren decir que en el tiempo de los profetas, ellos hubieran sido buenos. Es decir, yo no hubiera sido cómplice de la muerte de los profetas. Están trasladando una mentira de su presente a su pasado. Y yo creo que esto es interesante porque nos muestra la manera como obra la mentira. La mentira empieza siempre negando lo que se da en un presente, digamos, pero luego se traslada a otras áreas de la vida. Se traslada al futuro, se traslada al pasado. Va invadiéndolo todo, como el cáncer, como la metástasis que hace el cáncer. También aquí se presenta esa especie de metástasis. Voy a dar un par de ejemplos para que se vea cómo sucede esto. Los enemigos de la Iglesia Católica han querido a toda costa falsear, decir mentiras sobre el pasado. O sea, como no aman, muy al contrario, detestan lo que hace la Iglesia Católica en el presente, entonces mienten sobre el pasado. Por ejemplo, una mentira que es muy común y que muchísima gente la cree, es que Galileo fue torturado y fue quemado vivo. Y ya nos presentan imágenes de Galileo en la hoguera y seguramente un sacerdote ahí azuzando para que sea más cruel la muerte de Galileo. Y todo eso es simplemente mentira. Galileo murió en su casa y murió en su cama. Y no hubo ninguna tortura que acompañara su muerte. De hecho, él siguió escribiéndose con autoridades eclesiásticas, incluyendo el Papa. Entonces, ese es un ejemplo de una mentira. Con respecto a la obra de la evangelización de los españoles en estas tierras de América, pues encontramos una inmensa cantidad de mentiras. Es verdad que hubo crueldad, es verdad que hubo explotación por parte de los españoles, pero ¿cómo vivían los indios, cómo vivían las naciones o pueblos o tribus indígenas en estos lugares? Eso muy poco se dice. Las inmensas crueldades, las espantosas crueldades del mundo indígena se callan. Es una especie de mentira que nos venden con respecto al pasado de estos lugares. ¿Y cuál es la razón? Que se quiere presentar al indígena como si fuera más o menos un ángel caído de la corte celestial. Es verdad que hubo tribus más o menos pacíficas, pero también es verdad que hubo salvajismo, hubo sadismo, hubo crueldad, hubo sacrificio de vidas humanas por miles y miles y miles. Y eso se calla, porque ese es el poder de la mentira. El poder de la mentira siempre es tratar de extenderse, tratar de llegar a otros rincones y eso se aplica para el pasado. Y lo mismo sucede con el futuro. El caso más frecuente es el de la persona que está prometiendo algo y ya cuando lo está prometiendo ya sabe que no lo va a cumplir. Es lo que tristemente ha sucedido con algunos de nuestros políticos. Saben perfectamente cuando están diciendo yo me empeñaré en tal o cual cosa, saben que no lo pueden cumplir. Pero lo siguen diciendo y lo siguen diciendo sabiendo que están envenenando ese futuro. Pidamos a Dios que nos libre de ese cáncer espantoso, de la mentira, del engaño que aparece en tantas partes, en tantos medios de comunicación, en tantos libros de historia, en tantos salones de clase en la universidad. Pidamos al Señor que de verdad obre para que podamos ser testigos de la verdad y podamos desenmascarar tantas mentiras que llegan a nuestros oídos.